Todo deja sufrir Se la saben No puedo dejarte ir Maldita soledad Quierete es lo que amo más No lo más que mi corazón es normal No te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz Cuando dices adiós y me empiezas a acercar Porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar Si tú no te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar Si tú no, no puedo estar en su lugar Quiero que estés junto a mí Yo no, no puedo estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Yo no, no puedo estar en su lugar Yo no, no puedo estar en su lugar Yo no puedo estar en su lugar Gracias.